El joven Montalbán, herido de muerte. El joven Montalbán, herido de muerte. He estado toda la noche peleándome por la sábana y la colcha. Y sobre las tres has intentado robarme la almohada. Creo que no estás acostumbrado a dormir con alguien. Bueno, míralo de esta forma. Es algo que debería tranquilizarte. No lo sé. Lo estaba pensando. A lo mejor las otras no se quedan a dormir. Pero el baño lo uso yo primero. Y suelo tardar. ¿Diga? Buenos días. ¿Puedo hablar con Salvo? Ha salido un momento. Si quiere voy a buscarlo. ¿Quién le llama? Soy su padre. Dejé. No importa. Dígale que me llame luego. Cuando pueda. Buenos días. Señorita... Lidia. Buenos días. Comisario. Ah, Dindo. Comisario. Dindo, no deberías cargar tanto la moto. Es peligroso. No me queda otra, comisario. La gente come, come y come. Y yo tengo que llevar siempre platos nuevos. Sí, pero es peligroso, ¿sabes? Toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues darle la vuelta. ¿Darme la vuelta de la propina? Pero bueno. Y la próxima vez, acuérdate de traerme el pestón atrapanese. El que tiene... El tapón verde, ese de... De la marca Caruso. ¿Te acordarás? Gracias. Hasta luego. ¿Quién era? Ese, Dindo, el repartidor del supermercado. Mira que es grande, pero parece un niño. Llevo esto y... Llegamos tarde. Sí. Se suele quedar a charlar un rato, pero se ve que hoy no le apetecía. Tendría prisa, en fin. ¿Sabías que eres el primer novio siciliano que tengo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Te marchas este fin de semana? Pero... ¿Ah? ¿Qué pasa? Ese pero. Te veo demasiado susceptible. Sabes que tarde o temprano tendrás que venir a verme tú a Bocadasi. Sí, ya lo sé. Es que ahora tengo mucho trabajo y... Pero, en cuanto me libero un poco, voy a verte. Te lo prometo. Te lo prometo. Buen viaje. Sí, es curiosísimo. Es increíble. Desde luego. Sí, es increíble. Yo no había visto antes una cosa así. Sí, ya te lo habéis dicho. Comisario, él no va más. En este caso se trata de una cuestión de Estado. Es verdad. Esto sí. Esto sí que es democracia. Claro. A ver, dejadme ver que pone un momento. La señora Brigucho es una P.Suspensivos. Cualquier ciudadano puede responder a este referéndum. Desde luego, comisario. ¿Se va a llevar usted? Pues yo lo dejaría. A mí me parece curioso. Catarela, buenos días. Buenos días, comisario. Y Augello, ¿lo has visto? Está personalmente en persona en su despacho. ¿En el mío? Que va en el suyo de él, en el de su comisario Alucelo. ¿Lo llamo? No, no. Gracias. A usted, comisario. Adelante. Mimi, ¿tú conoces a la señora Brigucho? ¿A Elena? Sí, ¿por qué? Vaya, ¿y la conoces bien? Sí, nos hemos conocido en el gimnasio. Ah. Una sana y deportiva amistad, ¿verdad? Porque, claro, tú eres muy deportista. Sin ánimo de ofender, ¿por qué eres tan tocapelotas? A ver, ¿por qué me preguntas por ella? ¿Le ha pasado algo? ¿Entonces no sabes nada del referéndum popular? No. Han estado pegando carteles por todo Bigata en los que se ponen entre dichos y la señora Elena Brigucho es o no una P. Puntos suspensivos. ¿Esa P significa lo que yo pienso? Joder, qué perspicaz e inteligente. No sé, me había ocurrido. Yo que pensaba en pescadera, profesora o podóloga. ¿Estás de broma? No, Dios, me libré. Voy a ver. Ah, espera, Mimi, visto que la conoces tan bien. ¿Tú cómo responderías al referéndum? Cuando vuelva, te doy una respuesta. Buenos días. Buenos días, Fatsio. Buenos días a todos. Bienvenido. Gracias. Hay movimiento hoy, ¿eh? Adelante. Comisario. Oh, Fatsio, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, gracias. Siéntese, nada, que vuelvo, que vuelvo a estar en activo. Recuperado, estoy como un chaval. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Que no se me ve. Estoy sano como un pez. ¿Como un pez? ¿Qué dicen los médicos? Tonterías de médicos. Pero digo yo, ¿por qué no se ha cogido dos semanas más de descanso? No, no, comisario, haga el favor. No me hable de casa y de reposo, que yo allí en casa no pinto nada. Claro, usted no me entiende. Es joven, no está casado. Está bien, está bien. Pero nada de esfuerzos, ¿eh? En cuanto se sienta un poco cansado, dígamelo y le dejo descansar tranquilamente en un despacho sin líos. Perdóneme, comisario, y perdóname tú también, Fatsio, que del susto te podía haber dado otro jamacuco. Catarela, ¿qué quieres? Ha llamado el señor alcalde Tortirici pidiendo ayuda. Dice que está pasando un 48 en el municipio. Fíjate tú. Pues nada, vamos. ¡Abre ya la puerta o la tiro abajo! ¡Que la abras! Te digo que abras la niña. Y así se relaja. ¿Para relajarme? Habría que verte aquí si escribieran que tu mujer es una P, punto, punto, punto. ¡Ya me dice todo! ¡Quieto! Pero ¿quién le dice a usted lo que significa esa P? A lo mejor es una P genérica. ¿Cómo que una P genérica? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Luego, luego! ¡Una vez! ¡Luego! ¡No puedo hablar con él! ¡Necesito hablar con él! ¡Sí, luego, sí! ¡Ya se ve mucho! ¡Luego, luego, luego! ¡Como que lo ha enlíquese! ¡Deja con él, ahora! ¡Las rebosas se hacen ahora! ¡Esto es muy serio! ¡Y no lo que ha enlíquese! Comisario, menos mal. Pase usted. Comisario, nos ha salvado a mí y al vicealcalde Guarnota. Póngase cómodo. Gracias por adelantarlo, comisario. Siéntese. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el señor Brigucho tiene tantas ganas de hablar por decir algo con usted? Son cosas que vienen de muy atrás, comisario. Brigucho, yo y el vicealcalde Guarnota hemos militado siempre en el mismo ilustre partido, pero siguiendo corrientes distintas. O puestas, digamos. Es decir, que el vicealcalde y yo tenemos algunas convicciones que Brigucho no comparte. Verá, cuando de Gasper... No, por favor, señor alcalde. Le repito la pregunta. A día de hoy, ¿qué motivo tiene el señor Brigucho para enfrentarse con usted? Está usted al corriente del referéndum popular. ¿El de los...? Sí. El caso es que Brigucho está convencido de que la difamación de su esposa es una cuestión puramente política. El caso es que detrás del cartel que lo deja, vaya por Dios, por cornudo, cree que estamos nosotros, yo y el vicealcalde Guarnota. ¿A quién se le ocurre, comisario? Qué disparate. Totalmente. Vamos. Además de desahogarse, ¿qué otra cosa reclama el señor Brigucho? ¿Quiere que mande quitar los carteles inmediatamente? Bueno, me parece una petición sensata, ¿no? Pero si ya le hemos dicho que lo pensábamos hacer, que se tranquilizara de una vez, que lo haríamos sin necesidad de su encendida petición, comisario. Después de todo, nadie ha pagado la tasa de anuncios para esos carteles. Eso es intolerable. ¿Y entonces? Entonces. Hemos tenido que exponerle la realidad del problema. Para retirarlos, tardaremos unos días. Entonces no es tan inmediato, ¿no? Es que solo tenemos a ocho guardias municipales en servicio. Y muy ocupados, créanme, súper ocupados, desempeñando sus tareas cotidianas, comisario. Me imagino. Y entonces, en cuanto yo la explicación, sin atender a más razones, Brigucho ha empezado a insultarnos. Como si dependiera de nosotros. Como si fuera cosa nuestra. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros, eh? Bueno, al grano, caballeros, ¿qué intenciones tienen? ¿Interpondrán denuncia por agresión? No, hombre, no. Eso ni soñarlo, comisario. ¿Le parecemos de ese tipo de personas? Por favor, está de broma. A ver, salvo he echado cuentas, en total habrá unos 100 carteles. Rudimentarios, pero han servido para hacer estallar este polvorín. Nunca he visto a tanta gente dispuesta a votar en un referéndum. Ay, Mimi, esto se llama democracia directa. A todo esto, ¿qué dicen los primeros sondeos? Por ahora, mayoría aplastante. Todos han votado que sí. Sí. Es decir, que no hay ninguna duda de que la pobre Elena es una... Y según tu expertísima opinión, ¿la señora lo es o no? Para empezar, Elena y Saverio Brigucho se llevan por lo menos 15 años. Ella tiene ya los 30, pasaditos. Y él 45, y es un vendedor con mucha labia que flirtea con la política. No coinciden en nada. Gustos, educación... Además, los vecinos están convencidos del todo. Brigucho... ¿Qué le pasa? Que es impotente, salvo... Ah, claro. Entonces la pobre señora está obligada a poner los cuernos al marido. Sí, obligada. Tiene que procurarse compañía a su altura. Debe buscar entre los machotes. Algún machote como tú. Eso no te lo cuento ni aunque me tortures. ¿El marido es conocedor de todos estos amantes? Lo sabe, claro. Siempre ha tenido mucha paciencia porque solo eran rumores, pero con esto del referéndum, un político como él es desacreditado totalmente. ¿Y tú crees que toda esta historia del referéndum es una maniobra política de sus adversarios? Puede. Pero también puede tratarse del castigo de un amante. Verás, Elena, por principios, nunca tiene historias que duran. Digamos que es su forma de permanecer fiel al marido, ¿me sigues? Ah, o sea, que es una mujer de usar y tirar, ¿no? Vaya, hombre. Salvo de verdad, cuando quieres, eres de una vulgaridad apabullante. Pero, grosso modo, es así. Pues, a mi entender, toda esta historia es una chorrada de los vecinos. Así que mejor nos ocupamos de asuntos serios e importantes. ¿Quién coño es esa? ¿Qué? ¿Que quién es? Es la mujer de mi dentista. ¿Y tú le haces a ella limpiezas bucales? No, yo nunca haría algo así. Santa Celina. Pero será posible. Diga. Hola, Salvo. Creía que no estabas. Lidia, hola. ¿Cómo estás? ¿Has llegado ya? ¿Has tenido buen viaje? Sí, he ido directamente al trabajo. ¿Y tú? Estabas cansado. Pero ahora que tienes toda la cama para ti, o eso espero, podrás dormir a pierna suelta, ¿no? Sí, claro. Pues nada, buenas noches, Salvo. Buenas noches, Lidia. Espera, ¿has llamado a tu padre? Ah, sí, claro. Lo iba a hacer ahora mismo, justamente cuando has llamado tú. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Oh, pero ¿quién coño llama a estas horas? Diga. Comisario, perdone, pero han disparado en su casa a un tal Gerlando Piccolo. ¿Dónde? Dime la dirección. No, comisario. Galo ya ha salido hacia su casa para recogerlo personalmente en persona. Ya están allí, Paternoy y Fazio. ¿Pero cómo que Fazio? ¿Fazio a estas horas? Señor, fue culpa mía. Es que la llamada la cogió Fazio. Yo me había ausentado para ir un momento al baño a hacer aguas menores, pero me lié. Deja, no sigas, ya voy. ¡Paternoy! 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 Vale que se haya reincorporado, pero hágame el santo favor de evitarse estas salidas en mitad de la noche, ¿de acuerdo? Es que yo contesté a la llamada y a huyelo no estaba localizable. Que no quiero que se justifique y nada de jugar con la suerte, ¿eh? De acuerdo, comisario, pero hombre, tampoco se lo tome así. Por favor. Yerlando Picfo, 67 años, viudo y jubilado desde hace seis. Ha trabajado toda su vida como granjero. Está totalmente desnudo. Ni calzoncillos lleva. ¿Ha visto la pistola de ahí encima? Sí, pero no lo han matado con esa. Esa la ha sacado del cajón la sobrina para disparar. ¿Disparar a quién? Al asesino mientras se escapaba. Hay otra cosa que no cuadra. ¿Quién dormía al lado de Piccolo cuando entró el asesino? También se ha dado cuenta de que ambos lados de la cama están desechos. ¡Gracias! 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 Facho, siga usted aquí. Muy bien. Comisario Montalbano. Encantada, gracias. A ver, Gratia, ¿me sabrías decir qué hay en la habitación de arriba, la que está cerrada? Sí, es la oficina de mi tío Yerlando. Pero yo ni siquiera puedo entrar nunca para limpiar. ¿Oficina? Es donde recibía a la gente. ¿A qué gente? A la gente que venía a pedirle un préstamo de dinero. ¿Y venía a verle mucha gente? Eso tampoco lo sé. No entraban por casa. A entrar en su oficina, los clientes pasaban por la escalera de fuera, que conduce a una cristalera. Que estaba siempre cerrada. Y mi tío era el único que tenía la llave. Paterno, sube y busca las llaves. Tú y Fazio echad luego un vistazo a esa habitación. Ahora mismo. ¿Siempre has vivido aquí? No. Mi padre y mi madre murieron en un accidente de coche cuando yo tenía cinco años. El tío Yerlando es el hermano de mi madre. Él y la tía Titina me acogieron en su casa. ¿Y te sentías cómoda aquí? ¿Tus tíos te querían? Ellos necesitaban a alguien que les limpiara la casa. ¿Te escolarizaron? No, no. No sé leer ni escribir. Mi tía era risca, pero murió cuando yo tenía quince años. ¿Y de qué murió? Del corazón. Desde aquel día mi tío no volvió a ser el mismo. Me compraba vestidos. Me llevaba de paseo por ahí. Me abrazaba. Parecía que me quería más. ¿Qué? ¿Tienes novio? ¿Yo? No, no. No, no. Comisario, perdón por interrumpir, pero hemos abierto la oficina. Si quiere echar un vistazo, me quedo yo aquí. Muy bien. Vuelvo enseguida. Vale. La chica dice que esta es la escalera que solían usar los clientes de Yerlando. ¿Qué clientes? Era usurero. La caja fuerte está cerrada. Haga una cosa. Echere un vistazo al fichero. Ahí deberían estar los nombres de los clientes. Sí. Aquí hay más material. Yo vuelvo con la chica. Muy bien. Toma un poco más de vermouth. No, no, no. Quédate, quédate. Bien, Gracia. Cuéntame qué ha pasado esta noche. Sí. A ver, mi tío Yerlando, como todas las noches a las diez, apagó la televisión y se fue a dormir. Entonces yo cogí la escoba y el recogedor y, como siempre, empecé a limpiar el suelo de la cocina. En cuanto terminé, me fui y me cerré en mi habitación. ¿Y quién cerró la cristalera? Él. Es algo que hacía siempre antes de bajar a la mesa. Cerraba con llave y las colgaba en un clavo que está al lado de la puerta. Las llaves siguen allí. No parece que hayan forzado la cerradura. Puede que el asesino usara una copia para entrar. ¿Por qué hablan en singular? Puede que el que disparó no estuviera solo. No, no, comisario, estaba solo. En aquel momento yo me acababa de acostar, escuché el golpe y me desperté. Al oírlo pensé que a lo mejor mi tío se estaba sintiendo mal y me asusté. Porque solía comer mucho y luego le dolía la cabeza. Así que fui para allá tal y como estaba, descalza. Y vi que la luz de la habitación estaba encendida. Lo primero que vi fue a mi tío tirado en mitad de la cama. Con sangre en la boca, en el pecho, en la cabeza, en la almohada. Luego oí algo y vi cómo pasaba a una persona corriendo por la puerta. Entonces me acordé de la pistola que mi tío guardaba en el cajón. La cogí y disparé por la ventana. Disparé justo cuando aquella persona pasaba por el patio. Después bajé corriendo para seguirlo, pero ya no lo pude ver porque estaba todo oscuro. Era de noche, vamos. Luego subí al cuarto de nuevo, aunque ya sabía que mi tío estaba muerto. Y se me cayó la pistola al suelo porque no tenía ni fuerzas. Y lo último que hice entonces fue llamarles a ustedes. Galo, venga, vámonos. Comisario, perdone un momento. ¿Qué pasa? Mire lo que hay aquí. Es sangre del asesino. La chica debe de haberle dado en la espalda. Anda, cúbrela antes de que estos cabrones se estropeen esta prueba. Te espero fuera. Ahora mismo voy. Perdón, comisario. Quería informarle sobre las últimas novedades acerca del caso Piccolo. Ahora no, faccio. Lo vemos luego. Ahora, por favor, siéntese. Pídase usted también algo para comer. Algo ligero. Pescado a la parrilla, merluza hervida, algo sin grasa y sin colesterol. ¿Un poco de vino? Claro. No. ¿Cómo que no? Mejor no. Agua. El vino no es bueno. Lo que usted diga. Le veo pálido, faccio. Pero, ¿qué dice, comisario? Estoy estupendamente. Es que... Con todo el respeto, si me mira fijamente como mi mujer, me siento incómodo. ¿Una copita, entonces? Hombre con el pescado, bueno. Poco, ¿eh? Poco. Salud, salud. Salud, salud. Dígame entonces, faccio. Primero tengo que comunicarle que como hemos acordonado la casa de Irlando Piccolo, la sobrina no tenía dónde quedarse. Paterno llamó a su mujer y le preguntó si podían acogerla. Ella dijo que sí y ahora Gracia está en casa de Paterno. Qué majo, Paterno. Ah, a propósito, ¿le ha comentado al juez que la cama del difunto estaba deshecha en los dos lados? Claro que sí. Y no se pierda la conclusión del juez Tomaseo. Está convencido de que se trata de un delito típico de los sórdidos ambientes homosexuales. O sea que Irlando Piccolo se habría llevado a alguien a casa y, después de mantener relaciones, esa persona intentaría robarle, por lo que llegaron a las manos y le disparó. ¿Y qué es lo que ha dicho Gracia al respecto? Gracia ha declarado que, en alguna ocasión, al hacer la cama, notó que su tío había dormido acompañado, pero siempre de mujeres, no de hombres. Mujeres que ella nunca vio porque el tío les pedía que entraran por la escalera exterior, nunca por la puerta principal. Cuando terminaban, se marchaban por el mismo camino y su tío ponía el candado de nuevo. Por eso nos la encontramos cerrada. Sí, pero Gracia nos ha contado algo más. Al parecer, el uso de toda la cama no implicaba que el tío había tenido compañía, porque Irlando Piccolo, en paz descanse, comía como un verdadero cerdo. Y no había noche que no tuviera ardores de estómago, malestares varios y retortijones. Y al final terminaba dando mil vueltas en la cama. ¡Eh! ¿Qué coño estáis haciendo vosotros dos? ¡Venga, fuera de ahí! ¡Venga, aire! ¡Ríete, ríete, listillo! Sí, una pedazo de zorra. Tú te crees, Fatsio. Ah, Paternó. Comisario. ¿Cómo está Gracia? Bueno, después del interrogatorio del juez Tomaseo y del doctor Gribaudo, la cabeza ya le reventaba. Llamé al médico para que le pusiera una inyección y pudiera dormir. Pobre. Hasta a mi mujer le da pena. Oye, quería consultarte una cosa. Es solo por curiosidad, pero... ¿Tú le has preguntado algo acerca de la pistola? No le entiendo, comisario. Vamos, Paternó. ¿No te parece un poco raro que esta chica se despierte en mitad de la noche, vea que un desconocido está matando a su tío y saque el valor y la sangre fría de coger una pistola y disparar? Comisario. Esa pregunta, tal cual la dice usted, se la hice a ella. ¿Y? Ella me contestó que para empezar no le da miedo nada ni nadie y que en segundo lugar fue su propio tío, Yerlando, quien le enseñó a disparar. A lo mejor su tío temía que alguna víctima quisiera vengarse. Sí, puede ser. Y para curarse en salud, decidió utilizar a la sobrina como defensa. Puede ser. A lo mejor. Dígame. Hola, ¿hablo personalmente en persona con usted, comisario? Sí, dime, Catarela. Comisario, Brigucho ha disparado. ¿Disparado a quién? Se trata de Carlo Manifo. ¿Y lo ha matado? No lo sé, comisario. Por suerte falló, porque le tembló la mano y le dio en el hueso malévolo. ¿El hueso malévolo? ¿Dónde está el hueso malévolo? Pues está exactamente donde siempre, el interno frente al externo y viceversa. Pero es grave. No lo sé, el subcomisario Luchilo lo ha enviado al hospital de Montelusa. El jefe provincial de la policía, la barbicio, lo ha mandado al juez Tomaso para que lo interrogue. Muy bien, ahora mismo voy. Comisario, en la nevera he encontrado toda esta pasta. Y como una está aquí para algo... Ah, que se la quiere comer con el pesto a la trapanese, ¿eh? Pero ¿desde cuándo tiene usted la misión de inspeccionarme el frigorífico? Además, a mí... El pesto me gusta mucho. Peor para usted. Pero yo soy una persona seria. Yo el pesto ni lo hago ni me lo como. Es que ni muerta, vamos. Mire, pues yo la pasta me la como como me da la gana, ¿vale? Además, Dindó se olvidó del pesto. Mejor. En el castigo lleva la penitencia. Le prepararé yo misma la salsa, que es mejor que esa otra. Mírala, si es que hay gente que nace tocada de lala. ¿Me quieres explicar cuál es el hueso malévolo? ¿Y yo qué sé? ¿Dónde dispararon a Manifo? En su casa. Mimi, ¿me refería en qué parte del cuerpo? Salvo es que te explicas fatal. Da igual, en el maleolo. Joder, siempre con líos de palabras. A ver, cuéntamelo todo. ¿Cómo está, Manifo? ¿Cómo está? En el hospital, herido y en estado de shock. No habla y no hemos podido interrogarlo. ¿Y tú qué idea te has hecho de esta farsa que, por momentos, parece una tragedia? Hay dos hipótesis. La primera es que un imbécil, para vengarse de Elena, imprime y pega esos carteles sin saber las graves consecuencias que puede tener. La segunda es que se trata de una operación estudiada al detalle para poner de los nervios abrigucho. Una cuestión política. Brigucho es el opositor más fuerte del alcalde Tortorichi y tiene sus seguidores. Y oye, con respecto a la primera hipótesis, la del amante abandonado, para entendernos. ¿Tú sabes con quién se lo estaba montando la señora Elena últimamente? ¿Por qué la llamas señora? ¿Por qué? ¿No es señora como la llamo? No, salvo es que dice señora con un toniquete, como queriendo decir puta. Yo, no hombre, no, Dios me libre. Sí, sí. Vale, me informaré mejor sobre las relaciones de Elena. Pero hay algo que tengo claro. Brigucho ha disparado a la persona equivocada. ¿Cierto? Tenía que haberte disparado a ti. Por lo que se comenta, Carlo Manifo, aunque es bien parecido, no es de los que ponen cuernos. O sea, está casado, no tiene hijos, enamorado de su mujer, un hombre serio, da clases de lengua en el liceo y también en el extranjero. Pero, créeme, que yo estas cosas las intuyo. Es imposible que Elena haya tenido algo con Manifo y punto. Y dime, ¿Manifo y Brigucho se conocían anteriormente? No lo sabes. ¿Saber qué? Joder, pero si los dos viven en el mismo rellano. Son vecinos de puerta. No te lo habían dicho. ¿Y quién me lo tenía que decir? ¿Catarela o quién? Bien. Por otro lado, ¿sabes si al señor Brigucho lo ha interrogado ya el sustituto del fiscal? Sí, sí. Y ha dicho que Manifo lo intentó con Elena, que Elena no quiso saber nada de él y él, ¿qué ha hecho? Vengarse con los carteles y el referéndum. Señores, les pido mil perdones, pero acaba de llegar la señora Pinucho. Le digo que espere. Brigucho, por favor. ¿Elena? Siéntate. Sí. He venido para realizar un testimonio voluntario y explicar el comportamiento de mi marido Saberio. Sí. Bueno, díganos, señora. Nosotros sabemos que usted y el señor Manifo comparten rellano. Así es, comisario. Y precisamente anteayer, mi angustia cotidiana se transformó en pesadilla. Carlos Manifo intentó sobrepasarse. Con la excusa de darme un libro para mi marido, me arrastró hasta su casa. En cuanto entré, me empujó a su sofá. Con un brazo me impedía moverme y con el otro intentaba desnudarme. Pero yo me defendí. Y gracias a Dios pude huir a mi casa. Sí. E imagino que después, lógicamente, le contaría usted todo a su marido, ¿no? A eso iba. Comisario, para evitar consecuencias dramáticas, no le conté nada a Saberio. Pero aquel cobarde de Manifo, para vengarse por haberlo rechazado, imprimió esos carteles y empapeló todo bigata. Entonces, Saberio no se contuvo. Así que tuve que contarle la verdad. Y además le enseñé esto. Y frente a estas evidencias, Saberio se dejó llevar por sus instintos. Como verán, es incapaz de responder. Lo único que hace el pobre Manifo es decir números. ¿Y qué es lo que dice? Lo único que entiendo es 39, 18, 19. Y los repite hasta la extenuación. Bueno, tanto que se me ha ocurrido, con todos mis respetos, apostar esos números en la lotería. Nunca se sabe. Bien hecho. Nunca se sabe. Perdone, ¿hay algún teléfono en esta planta? Claro que sí. Al fondo del pasillo. A primera vista aparecía un número de teléfono. Sí, pero en información telefónica me han dicho que no corresponde a ninguno de Bigata. Manifo tampoco nos ha dado el prefijo, así que supongo que pertenece a otro distrito telefónico. Le diré a Fazio que lo compruebe. Ah, necesito hablar con la mujer de Manifo. No está en Bigata. ¿Dónde está? Es americana. Se ha ido a ver a la familia Denver, pero ya sabe lo de su marido y pasado mañana cogerá un avión. Comisario, las llaves me las dejan siempre a mí, porque así vengo a limpiar y a regar las plantas. Madre mía, no vea qué susto nos pegamos todos cuando oímos el disparo de la pistola. ¿Y la señora Brigucho está en casa? No, se ha ido a casa de su padre, a Montelusa. Adelante, pasen ustedes. Entren, entren, pasen ustedes. Comisario, a mano izquierda está el estudio. Y en este lado está la cocina y luego el baño... Está bien, gracias, señora. Puede irse. Nos las arreglamos solas. Vale. Mito e historia de la Biblia El Pentateuco Mira, esto lo ha escrito él Exégesis del Génesis, Carlo Manifo Salvo aquí, no hay una mierda En su agenda tiene muy pocos números Y el dichoso 391819 no aparece por ningún lado Así que para encontrar algo, tardaremos una vida entera Muy bien, vamos Galo, Paterno, Fazio, venid aquí Comisario Señor Venid, venid De acuerdo, Fazio, usted empiece a llamar a los números de los clientes Que hemos encontrado en el fichero de Piccolo Intente hablar con ellos Necesitamos información sobre este listillo Tú, Paterno, vas a volver a tu casa Y hablar todo lo que puedas con gracia Intenta hacerte amigo de ella Igual le vienen a la cabeza detalles concretos Ya os podéis ir ¿Y yo, señor? ¿Por qué? ¿También te he llamado a ti? Sí ¿Qué hago yo? Pues tú... Tú en la oficina, por si surge algo Como usted diga Comisario, ¿qué está buscando? ¿El pesto de la trapanese? Sí Lo siento Dindo debió llevárselo Ya me lo ha dicho Pero no lo hizo, ¿verdad? Probablemente se le olvidó Vaya usted a saber, comisario Dindo parece un hombre hecho y derecho Pero razona como si fuera un niño A veces le da por olvidarse del trabajo E irse por ahí a dar vueltas Desaparece Igual que un fantasma Mientras yo me paso todo el día al teléfono Respondiendo a las quejas de los clientes Ah, bueno, pero es buen chaval No se enfadese Sí, ya lo sé, comisario Pero si soy incapaz de gritarle Espero que hoy vuelva pronto Porque no me ha dejado la moto Así que ni yo puedo hacer las entregas Se os ha terminado el pesto a la trapanese Hoy no hay pesto a la trapanese Porque la empresa Caruso está en huelga Y no hace entregas ¿Pero qué dice? Sí Que hay huelga de pesto Ah Si le parece bien Se lo cambio por un exquisito ragú a la boloñesa No, a mí el ragú me... ¿No le gusta? Entonces, a rabiata O pesto a la genovesa No, 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 no pasa nada Comeré fuera Gracias de todas formas Lo siento mucho, comisario No es nada Déjelo Cosas que pasan Adelina no querrá hacer pesto Pero esta salsa es mano de santo Hermanos Llamad al número que estáis viendo en la pantalla Y os enviaremos gratis la Biblia Porque la salvación del hombre está en este texto sagrado Biblia gratis Suena de lo más apetecible Queremos que todo el mundo escuche los consejos de la palabra de Dios Amigos, leamos juntos la Biblia Deuteronomio 20, 19 y 20, 20 Pero qué idiota eres, Montalbano Pero qué idiota eres, Montalbano Peleando contra ella para tomarla No destruirás sus árboles Metiendo el hacha contra ellos Hotel Pirandelo, aquí puedo ayudarle Sí, hola, soy el comisario Montalbano Oiga, por casualidad en las habitaciones no pondrán ustedes Biblias Génesis, capítulo 39, versículos 18 y 19 Y cuando yo alcé mi voz y grité Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera José y la mujer de Potifar ¿Pero qué coño dices, Salvo? Ya he entendido que son esos números No son un número de teléfono Sino versículos del Génesis De hecho, Manifó es experto en textos bíblicos Es decir, que prácticamente nos quiere contar la historia de José y la mujer de Potifar Siéntate, que te la cuento Pero no me la puedes contar mañana Este José trabajaba como esclavo para Potifar Que era uno de los oficiales del faraón Ahora bien, la Biblia dice que era hermoso en forma y aspecto Y la mujer de Potifar prácticamente se encaprichó de él Perdidamente, hasta tal punto que lo invitó una y otra vez a yacer con ella Solo que José nunca accedió a ello Nunca, nunca Pero entonces un día la mujer de Potifar Perdió la cabeza por completo Y saltó encima de él Aunque José, en esa ocasión, también consiguió escapar Y la mujer, para vengarse por este último desplante que hizo Le dijo al marido que el tal José había intentado violarla Y como prueba, le enseñó la ropa que él se había dejado en la habitación Potifar, convencido de la historia de su mujer Preso de la ira, cogió a José y lo metió en la cárcel Fin de la historia Interesante Sí, en serio, bonita historia Pero ahora puedo volver a la cama o me vas a contar la parábola del hijo pródigo ¿De verdad que no lo entiendes? No Manifó con esta historia Prácticamente ha querido contarnos la verdad Pues que la víctima es él y no la señora Brigucho Madre del amor hermoso Perdona, pero si Elena ha actuado como la mujer de Potifar ¿A qué vienen los carteles del referéndum? ¿Quién los ha imprimido y pegado? Mimi ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Muy buenas Métete dentro, enseguida estoy contigo Ahora bajo a comprar leche para el desayuno, ¿vale? Ahora bajo a comprar leche para el desayuno Y algo para la merienda también Salvo Tú no la has visto Por favor, no lo cuentes Porque si lo descubre el marido me abre en canal y sin anestesia Sería un espectáculo Ya lo sé Tú ahora a leer la Biblia y a dormir, ¿vale? Adiós Pues lo dicho, esta vez Elena Brigucho se enamoró de una persona que no podía tener Carlo Manifo Intentó insinuarse a él de mil formas, pero él nunca entró al trapo Hasta que la mujer de Manifo se marchó a Denver y Elena aprovechó la ocasión Seguramente Solo que una vez más Manifo se negó y para Elena este enésimo rechazo fue una ofensa insoportable Así que decidió vengarse Y convenció a alguien, quizá a alguno de sus amantes, a alguien con impresora y ordenador Para que preparara carteles y los colgara por todas partes Ah, Salvo, hay un detalle muy raro Últimamente un muchacho del gimnasio se ha colado por Elena No tendrá más de los 25 Es el hijo del abogado Petruzzelo Y ya sabes tú que a esa edad se tiran horas delante del ordenador Luego convenció al marido de que Manifo la hizo caer en una trampa e intentó violarla Le enseñó los arañazos en las piernas Y probablemente le convenció del hecho de que toda esta historia del referéndum Era un invento de Manifo para vengarse de ella Y Saverio Brigucho, desacreditado dentro y fuera de casa, opta por pegarle un tiro a Manifo Pero como es un hombre prudente, le disparan el hueso malévolo Blanco y en botella Yo mañana voy a hablar con ese chaval que está enamorado de Elena Tiene que haber sido él quien escribió e imprimió los carteles Porque un adulto se habría negado a hacerlo Buenos días, comisario Un tal señor Cuglia quiere hablar con usted personalmente en persona Pues pásamelo No puedo, señor Porque el señor Cuglia está personalmente en persona dentro de su despacho Sí, señor, ¿sigue usted ahí? Buenos días Buenos días No, 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 no se levante, señora Cuglia Adelante, usted irá Comisario, ¿recuerda que él le había dicho que... Dindó no se había presentado en el trabajo? Pues esta mañana tampoco ha venido Ah Pues no sé ¿Y no ha encontrado al menos la moto? No Resulta extraño Justo por eso he venido Quería poner una denuncia Muy bien Paterno Comisario El señor Cuglia quiere interponer una denuncia Ocúpate tú y lanza inmediatamente la búsqueda de Dindó Dindó ha desaparecido Comisario, Dindó a veces es como un crío Lo mismo se ha entretenido persiguiendo una mariposa Entonces hazme un favor, búscame la mariposa y a Dindó Disculpe, señora Cuglia Hasta luego, comisario Hasta luego Por favor Pase ¿Se puede? Adelante, adelante, Fatsio Dígame Comisario, los nombres que aparecían en el fichero de Piccolo Son de clientes con deudas insignificantes Entre 100.000 liras y 20 o 30 millones Si tenía clientes con deudas más importantes que seguro que los tenía Dispondrá de otro fichero distinto por casa De todas formas Yerlando Piccolo que en paz descanse era un sinvergüenza de tomo y lomo ¿Y eso? En el pueblo todo el mundo repite lo mismo A quien quiera que haya matado a Piccolo Tienen que levantarle un monumento en la plaza Si tenía la desgracia de pedirle prestadas 100 liras En seis meses se convertían en mil Y además de una sanguijuela También era un cerdo ¿En qué sentido? Se aprovechaba de las mujeres que pasaban necesidades De todas Porque antes de prestarles el dinero Les exigía un pago a cuenta en especie ¿Ha conseguido ya hablar usted con alguien de la lista? Solo con una Y es algo comprensible Por un lado se avergüenzan Y por el otro tienen miedo Además, como me ha dicho la viuda de Colayani No quieren perjudicar al asesino ¿Pilla la idea? La pillo perfectamente Entonces, si como dice usted Piccolo se aprovechaba de las mujeres Habría que añadir a la lista de los hipotéticos asesinos A algún marido o hermano despechado Además de los... De los pobretones a los que he desplumado Entiendo entonces que no está convencido De que se haya tratado de un robo Que haya acabado en homicidio ¿Por qué? ¿Es que acaso usted lo cree? No, yo no Ni yo tampoco ¿Qué pasa? Que porque soy joven tengo que ser un ingenuo No, comisario, Dios me libre ¿Ha logrado averiguar cómo reaccionaba Piccolo? Si alguien se rebelaba y se negaba a que le siguiera chupando la sangre Le mandaba a alguien y pagaba al momento No tenía más remedio ¿A alguien? Sí, pero no sé quién será uno que no se anda con chiquitas Pero descuide En 24 horas yo averiguo la vida y milagros de esa persona No lo dudo Ah, y llame por favor a Giacchino, el cerrajero Quiero que nos abra la caja fuerte de Piccolo Igual encontramos un nuevo fichero con otros nombres No hace falta, comisario Tenemos las llaves Tome ¿Qué haces? ¿Comer? Comisario, me estaba tomando un descansito Es que tenía el estómago vacío Y me estaba dando una pájara Pero vamos, que ya lo dejo La última cucharada de anillitos a los... Un momento, espera Para chuparse los dedos, señor Rico Te presento a Hugo Petruzzelo, el hijo del abogado Comisario, la cuchara Encantado, salvo Montalbano Deja las presentaciones Ese es el que colgó los carteles Ya ha confesado, así que vamos al interrogatorio No pensé que estuviera haciendo nada grave Elena me había dicho que era un juego ¿Me meterán en la cárcel? ¿Pero qué cárcel, Petruzzelo? Anda, en vez de correr detrás de las de 30 Piensa en las chicas de tu edad Va Galo, ven, haz una cosa Lleva al muchacho a mi oficina Venga, acompáñame Después de tomarle declaración a Petruzzelo Tendré que solicitar la orden de arresto de Elena Si no tienes ninguna objeción Me ocuparé yo personalmente Es una situación un pelín delicada Lo hago por Elena Ya Que aproveche Gracias Estaba buenísima Estaba, comisario Recoge todo Que no está bien que traigan a un delincuente Y te vea comiendo, ¿eh? No, si ya se lo comió usted Ah, comisario Perdone, llego tarde Es que mi mujer ha salido a hacer la compra Y me ha dejado con los críos En cuanto llegue voy pitando a la comisaría No, tranquilo, paterno Si solo he venido a hablar con Gracia Ah, entonces pase, por favor ¿Y tú de qué te riese, enano? Se llama Francesco El comisario Montalbano Adelante, adelante Hola, Gracia ¿Cómo estás? Buenos días, comisario De maravilla No sé cómo dar las gracias a la gente paterno Y a su mujer Ay, madre Pero qué guapos son estos niños Es verdad Oye, Gracia Quería preguntarte una cosa Tu tío Gerlando Conocía a una persona A alguien con quien a lo mejor Hacía negocios Podría ser su recaudador No sé ¿Tú has conocido a esa persona? ¿Llegaste a verla? No, ya se lo he dicho Todas las personas que Entraban en la oficina de mi tío Para hacer negocios con él Lo hacían usando la escalera de fuera No he conocido a ninguna de ellas Muy bien Comisario ¿Ha descubierto algo? Doscientas mil liras Esta será la carpeta clasificadora que decía Fazio Sí Contiene los clientes más importantes Préstamos de 50 millones para arriba Tenía más volumen de negocio que una cuenta suiza Sí, comisario Pero solo doscientas mil liras ¿La científica ha encontrado dinero en los pantalones de pícolo? Sí, trescientas mil y punto ¿Y cómo es posible? ¿Tenía más dinero en los bolsillos que en la caja fuerte? Si hubieran entrado a robar Se habrían llevado ese dinero ¿No? Pero no lo hicieron No Ah, comisario Han mandado las fotos desde Montelusa ¿Quiere verlas? Sí Ah Ya era hora de que el fotógrafo se esmerara un poco Fazio, ¿recuerdas si cuando se acercó al cadáver ¿Pisó usted estos cuadritos? No Yo estaba concentrado en no pisar los cristales rotos Igual que usted Los evitó, lo mismo que yo Gratia, por el contrario, ha dicho que cuando fue a comprobar lo que había pasado, iba descalza Bueno, eso no significa... Estaba la luz encendida, así que los vería Además, Gratia es campesina Está acostumbrada a caminar descalza Tendrá tales callos en los pies que no se le clava ni un cuchillo Quizá Pero para no saber leer ni escribir En cuanto llegue, paterno, que venga a mi despacho Acompáñame, Fazio Sí Comisario Coño, paternón y judini Oye, quería preguntarte, ¿has notado por casualidad si Gratia acogea? Es usted adivino, comisario Ayer mismo por la noche, la chica se quejaba de que le daban punzadas en la planta del pie Mi mujer le echó un vistazo Lo cierto es que no tenía sangre, pero tenía la planta cubierta de trocitos de cristal Mi mujer se los quitó uno por uno con pinzas Pido perdón, ahora mismito acaba de entrar una llamada anónima Han encontrado a un muerto asesinado en Pizzutelo Hasta me han dicho el sitio exacto Vamos, rápido Aquí viene la gente en coche a meterse mano ¿Qué pasa, paterno? Te ha entrado la vena romántica No sé si se ha dado cuenta, pero estamos muy cerca de la casa de Yerlando Piccolo Es verdad Habrá poco más de un kilómetro Es Dindo Madre mía, Dindo Madre mía, Dindo ¿Pero quién puede haber hecho algo así? A esta pobre criatura inocente Ha sido Gracia ¿Gracia? Involuntariamente Después de que Dindo disparara a su tío Yerlando ¿Dindo un asesino? Si las cosas sucedieron como yo me imagino Por aquí cerca encontraremos la pistola con la que Dindo disparó a Yerlando Busquémosla Busquémosla Doctor Pascuano ¿Quién si no iba a tocar las narices hasta por las ondas? Bueno, ¿qué desea? Dígame, ¿le ha echado un vistazo al cadáver de Yerlando Piccolo? Sí, señor Por dentro y por fuera ¿Y qué me puede contar? No hay nada que contar Lo han matado de un solo disparo que lo dejó seco Le he puesto todos los detalles en mi informe De no haberle disparado, este habría vivido más sano que una manzana hasta los 100 años Además, acababa de divertirse con alguien ¿Cuándo? ¿Antes de que le dispararan? No, después se puso a follar ya muerto ¿Pero qué coño de preguntas me hace? Montalbano Mire, doctor Pascuano, mejor lo dejamos que no está el horno para bollos Pásese usted por Pizzutelo, que aquí le espera más trabajo Será imbécil No hay nada que hacer, no aparece la pistola Está bien, yo me vuelvo a la comisaría Espere a la científica y al doctor Pascuano Ah, y pida a Muno que coteje las huellas dactilares de Dindo Con las huellas que encontramos en la habitación de Piccolo Y ya que se pone, que coteje la sangre de Dindo con la sangre que apareció a la entrada de la casa De acuerdo, comisario Paterno, dentro de un cuarto de hora paso por tu casa Ten localizada a Gracia Vamos a registrar la casa de Piccolo No le digas nada de Dindo Vale, hasta ahora Adelante ¿Molesto? No La señora Brigucho ha venido a declarar voluntariamente Ah, entonces os dejo en paz O mejor no Perdones, señora Me permite una pregunta Es que todavía no termino de entender ¿Cómo es posible que usted, para vengarse personalmente Haya mandado a un hombre al hospital? Y que un poco más y lo envíe al cementerio Ha mandado a la cárcel a su marido Aunque este tragó con todos sus engaños Se ha aprovechado de un muchacho Y se ha desacreditado a sí misma ante todos los vecinos Pero ¿cómo es posible? Comisario, se nota que no entiende en absoluto a las mujeres Hablé con su inferior, el subcomisario, a un hielo Él lo ha entendido perfectamente Escribe, Galo, escribe Hasta luego Quiero hacer una reconstrucción exacta de lo sucedido Paterno, venga, tú sube, ve a la habitación y empieza a hacer ruido Gratia, habías dicho que estabas durmiendo en tu habitación Sí Vamos Ahora tienes que hacer exactamente lo que hiciste aquella noche, ¿vale? Vale Espera, Gratia ¿La cristalera estaba abierta? Estaba abierta ¿Y la luz del pasillo? ¿Estaba encendida o apagada? Apagada ¿Y cómo pudiste correr a oscuras? Me conozco la casa de memoria Sigue ¿Y esta puerta cómo estaba? Abierta de par en par Porque vi desde el pasillo que la luz estaba encendida De estar cerrada no habría visto nada Muy bien, entra Y prácticamente aquí vi a mi tío Echado en este lado Con sangre en la boca Lo primero que pensé es que se había sentido mal Luego me incliné sobre él y Vi que le habían pegado un tiro ¿Y después qué pasó? Después Levanté la vista porque escuché un ruido Y vi a alguien que salía de detrás de la puerta Donde se había escondido al oírme subir ¿De aquí? Sí, sí ¿Cómo que oyéndote subir? Dijiste que ibas descalza Sí, pero mientras subía llamé a mi tío un par de veces Paterno, tú haz del asesino Baja corriendo las escaleras Y llega al patio Tú muéstrame cómo notas su presencia Coges la pistola y le disparas ¿Vale? Sí Corre ¡Pum! ¡Pum! Los tiempos sí encajan Pero ¿me explicas una cosa? Si la casa y el patio estaban a oscuras ¿Cómo pudiste saber que desde aquí lo tendrías a tiro? Porque oí sus pisadas Yo disparé al tuntún De hecho, ni me imaginaba que le había dado Disparaste al tuntún Pero diste en el blanco Tanto que aunque logró escapar Fue esconderse a un kilómetro de aquí Donde murió desangrado No me diga eso ¿Y ahora qué hacemos? No te pueden hacer nada Pero, Gracia, a lo mejor tú conocías al asesino de tu tío Era Dindo El mozo del supermercado ¿Cómo que Dindo? ¿El que me solía traer la compra? Él no tiene nada que ver Si era un pobre Thor Lo he matado yo Yo lo he matado Lo he matado Quédate con ella Lo he matado Lo he matado Fui yo Yo lo maté Ah, comisario Montalbano Juez Vengo ahora de Pichutelo Y sabiendo que estaba aquí con la testigo He aprovechado ¿Sabe? Quiero desenmascarar a la chica ¿Qué? ¿Esto a qué viene? Sí, bueno, el caso está claro, ¿no? Tras la aparición del cuerpo de Dindo Es decir, de Salvatore Truppia Mis intuiciones se han convertido en certezas Ah, ¿y cuáles son esas certezas? Que en la noche en que fue asesinado Nuestro yerlando Pícolo Este mantuvo un Encuentro carnal con Truppia No, fastidio Eso no es posible ¿Pero qué dice? No El doctor Pascuano confirma Que Pícolo justo antes de morir Acababa de aparearse Todo sucedió así A ver Pícolo se levanta a la hora establecida Entonces baja Abre la puerta Y deja entrar a Truppia A quien conoce por qué le traen la compra Lo deja entrar y cierra Pero no con llave Después de su apareamiento, digamos Tienen una discusión No sé, quizá porque Pícolo no quiere pagar Entonces Truppia se enfada Lo mata e intenta llevarse lo que encuentra No, mire, señor juez Hay algo que no encaja en su reconstrucción El dinero No me haga perder el hilo En ese momento Truppia intenta salir huyendo Pero la sobrina que se ha despertado Le dispara Y entonces Truppia decide morir desangrado ¿Y sabe por qué? Porque no podría presentarse en ningún hospital Ya que debería dar explicaciones Que inevitablemente lo incriminarían en el homicidio de Pícolo Y verá como mi intuición Terminará siendo confirmada Con el cotejo de las huellas dactilares Encontradas en el piso Y las manchas de sangre que había en el patio Así que si no le importa Me gustaría interrogar a la sobrina La chica está dentro, ¿verdad? Sí, señor juez Está dentro Pero en su reconstrucción Hay un montón de cosas que no encajan Montalbano Tranquilo Verá como todo encaja Ya lo verá Bien, señorita ¿Su tío era homosexual? No Le gustaban las mujeres Señor juez, todo el pueblo lo sabía Yerlando le gustaban las mujeres Ya, pero la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios Dígame, señorita ¿Tiene la certeza total de que su tío solo se acostaba con mujeres? Yo jamás vi a quien recibía de noche Ah, entonces podría tratarse de hombres y de mujeres No podemos descartar que se podría tratar también de hombres ¿Cómo que también, señor juez? Haga usted el favor, ¿eh? ¿Ha oído hablar de la bisexualidad? Comisario, si me permite Este tipo de prácticas perversas Está muy difundida actualmente Usted es joven Pero yo he visto a muchos bisexuales de esos Gente que pica de un lado y de otro indiferentemente ¿Cómo dirían aquí en Sicilia? Espere Promiscuos, eso Adelante Comisario, está aquí el señor Laguglia ¿Le digo que pase? Sí, Catarela, que entre Comisario Buenos días, señora Laguglia He venido para saber cuándo podré recuperar mi moto Tenga un par de días más de paciencia, por favor Señor, me da apuro pedírselo justo ahora Parece que lo de Dindón no me importa No, no, ya sé que no es así Comisario Quería decirle algo Ayer por la noche Vino a interrogarme ese juez En honor a la verdad se lo tengo que aclarar Solo se dicen infames y mentiras sobre Dindón Ya lo sabemos Dindón no andaba ni con hombres Ni con mujeres Y tampoco quería robarle dinero a ese usurero Pero si era incapaz de robar Ni siquiera un simple palillo de dientes En el supermercado podía haber robado lo que hubiera querido Pero cada vez que necesitaba cualquier cosa Lo decía Y lo pagaba Era un muchacho honrado Lo sé Dígame, ¿sabe dónde vivía Dindón? Sí, claro Con su padre Al lado del puerto Buenos días Buenos días Soy el comisario Montalbano ¿Es usted el padre de Dindón? Sí, soy su padre Ande, siéntese A Dindón lo tuve un poco tarde Quizá por eso nació con un poco de retraso Perdone que lo reciba así, comisario Pero es que estoy enfermo Soy viudo Y no tengo a nadie que me ayude No se preocupe Solo he venido para saber algo sobre Dindón Yo solo sé que me lo han matado La historia de nosotros los pobres No la escribimos nosotros Sino los de la tele ¿Vivían juntos aquí? No, señor ¿Por qué? ¿Se habían peleado? De eso nada Que se pelea con una criatura inocente Hace cuatro años Cuando empezó a trabajar en el supermercado Me dijo que quería irse a vivir solo Así que le di la llave de ese cuarto de ahí ¿Y lo veía a menudo? No, señor Pero hay algo que tiene usted que saber En los últimos meses Había cambiado ¿Por qué dice eso si no lo veía nunca? Lo oía Desde hace tres meses Le daba por cantar a grito pelado Por la mañana cuando se levantaba Y por la noche cuando volvía ¿Puedo echar un vistazo adentro? Sí, coja las llaves Están ahí al lado de la puerta Tengo una curiosidad ¿Por qué le llamaban Dindo? Le gustaban las campanas Cuando las oía sonar Hacía con la cabeza Dí Dó Dí Dó Dí Dó Dí Los cuentos más bonitos Justicia ¿Comisario molesto? No Fatsio, ¿conoce usted el cuento de Barba Azul? Bueno No, comisario Pero sé quién se lo sabe todos Si quiere le preguntamos Olvídelo Dígame No, nada Quería comentarle algo Sobre el homicidio de Piccolo No termino de entender Cómo el juez Tomaseo Ha cerrado el caso ¿Por qué habría querido Dindo Matar a Dierlando Piccolo? La historia esa De la relación homosexual Es ridícula Ya lo sé Pero la única certeza que tenemos Es que Dindo Entró en aquella casa Para matar a Dierlando Piccolo Y que todo el desorden De la habitación Los cajones registrados Los cuadros rotos Para aparentar un robo Son puro teatro Alguien le entregó el arma A Dindo Porque ese chaval Nunca habría sido capaz De conseguir un arma Y quien le dio el arma Lo habría convencido De que Piccolo Se merecía morir Sí, pero la duda es ¿Cómo logró Dindo Entrar en la casa? En la puerta principal No hay indicios de violencia Lo cual nos hace pensar Que alguien Le habría dado Una copia de las llaves ¿Y quién tiene una copia De las llaves? Alguien que va libremente Por la casa Ahora bien Además de Gracia Quien entraba Y salía libremente Era el hombre Que recaudaba el dinero En nombre de Piccolo Perfecto, comisario No hay tiempo Que perder, Fazio Averigüe nombre Y apellido Del distinguido caballero He reservado en el carrollero ¿En serio? ¿Quieres llevarme al restaurante? Ahora ¿Quieres llevarme al restaurante? ¡Gracias! ¿Facio, novedades? Sí, he encontrado un confidente, de los barrios marginales. ¿Ah? ¿Y le ha dado el nombre del cobrador? Lo sabe, pero no habla. ¿Qué quiere, dinero? No, señor. Quiere quedar con usted esta noche en la Mánara, lejos de ojos y oídos indiscretos. Una cita en la oscuridad en un sitio de putas. Sí, a mí también me sonó raro, comisario. Y le he dicho que... No, 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 no. Voy a ir. E iré solo. ¿Seguro? Sí, sí, no se preocupe. Como usted diga. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Montalbano, tienes cara de madero. Yo al menos tengo cara. Tendré que esperar mucho para ver la tuya. No has cambiado un carajo. ¿Cuánto va a durar esta pantomima? Un chavalín que en segundo siempre me virlaba los riquísimos arancines de arroz al ragú, que me metía mi vieja en la mochila para la merienda. Pero si es Yeyegulota. Salvo. El mismo toca pelotas de siempre. Cuando oí por ahí que el nuevo comisario que llegaba a Bigata era Salvo Montalbano, joder, no me lo creía, tío. ¿Y Marianina, tu hermana, cómo está? Bueno, como ella sola. Y me he enterado de que tú estás ahí a punto de caramelo con una del norte. Vaya, lo sabes todo, ¿eh? Soy un informador informado. A quien hace mucho que no veo es a tu padre. Está más viejo, pero está bien. ¿Pero seguís todavía sin estar juntos? Yeyegin, no viví con mi padre de pequeño. Voy a hacerlo de mayor. Y a ti, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas de nuestra maestra, de Vincenzo? Siempre decía que yo era... Que era un liante, ¿no? Está claro que no se equivocó. En fin, Salvo. Que la manara es mi casa. Las chicas trabajan protegidas y tuteladas. Y no soy un cabrón. Normal que haya terminado así, ¿no? Tú un hombre de ley y yo un hombre del delito. ¿Qué me puedes decir del cobrador de Yerlando Pícolo? Ven conmigo. Te presentaré a alguien de fiar. Doña Rosalía. Yeyegin. Le presento al comisario Montalbano. Encantada. Sentaos, sentaos. Encantado, señora. Lamento molestarla a estas horas. No, no es ninguna molestia. Para mí es un placer. Cuanto más mayor es una, menos sueño tiene. El comisario le quería preguntar por el cobrador de Yerlando Pícolo. Comisario. He trabajado 30 años haciendo las cuentas de tiendas y oficinas. Y también un tiempo para Yerlando Pícolo. Pagaba mucho y puntualmente. Gracias a él pasé de pobre a rica. Pero cuando me di cuenta de las cosas horribles que pedía a los clientes más ahogados, me enfadé y me largué. Coleccionaba mujeres el angelito. Sobre todo jóvenes. Estaba enfermo. Sí, señor. Y yo quería quitarme ese peso de encima. Quiero morir en paz con el señor. Sí. Así que, cuando Yeyé me dijo que necesitaba usted el nombre del cobrador de Pícolo, pensé, esta es la buena acción que me hallan el camino para el paraíso. Ya lo creo. Entonces, señora, ¿me daría usted ese nombre? Alfonso Aricó se llama. Y tiene el alma más negra que el infierno. Gracias de verdad, Yeyé. Ni las des, Salvo. Si te pasas por la manada, ya sabes dónde estoy. Pero no pa' detenerme. Entonces no hagas tonterías. Oye, saluda a tu hermana de mi parte. En cuanto le diga que te he visto, va a verte a la comisaría. Cuídate, Salvo. Tú también. Lo digo en serio, Yeyé. Alfonso Aricó, hijo de Rosario Aricó y de Asunta de Agostino. Nacido en Bigata hace 40 años. Una hermana, cándida, esteticista. Un hermano, santino. Obrero especializado. Emigrado a Alemania. A Bupertal. ¿Qué le pasa? ¿Todo bien? ¿Le veo distraído? ¿Distraído yo? No, en absoluto. Por favor, continúe. Los detalles, venga. La verdad es que ya he terminado. De todas formas, este Aricó no es alguien con quien uno pueda compartir el pan. Juegos de azar y cuando no juegas entretiene con hurtos, destrozos, violencia. esta es su foto. Ah, qué guapetón. Si usted quiere, yo se lo busco y se lo traigo a la comisaría. Sí, pero llévese, hágalo. Como diga, comisario. ¡Gracias! 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 Si tanto te gustan los cuentos, te regalo una edición más reciente. ¿Es un libro de cuando eras pequeño? No. Es de Dindo. ¿Te acuerdas de Dindo? El repartidor del supermercado. Sí. Más o menos. Lo han matado. ¿Que lo han matado? Tenías que ver dónde vivía. ¿Y el libro lo has cogido de allí? Sí, es que le le apasionaban los cuentos. Sobre todo este, el de Barbazul. Sí, lo conozco. El cuento de Perron. El rico y horrible Barbazul que seducía a las chicas, se casaba con ellas, abusaba de ellas y luego las mataba. Ya. Luego llegaba el joven que mataba al viejo acosador y terminaba comiendo perdices con la última esposa. Pero mira, Dindo había escrito en todas las páginas esta palabra, justicia. se ve que algo le llamó la atención. O a lo mejor es que le habría gustado ser un héroe. El apuesto joven que mata a Barbazul y libera a la joven. Sí, también lo he pensado. Pero hay una cosa que no me cuadra. El padre me ha contado que últimamente Dindo había empezado a cantar, cosa que no había hecho nunca. y yo me pregunto cómo es que un pobre desgraciado que vive en un lugar así un día le da por empezar a cantar. Adelante. ¿Comisario? Ah, Galo. Pasa, pasa. A ver, ¿alguna novedad sobre Alfonso Orico? Pues no. No he conseguido localizarlo. Los vecinos llevan una semana sin verlo pero dicen que es habitual en él, desaparece y pasan días hasta que vuelve. Pero si quiere, comisario, yo vuelvo allí y veo si... No hace falta, Galo. Por el momento lo dejamos así. ¿Seguro, comisario? Mire que yo... Estoy seguro. Deja. Si te necesito, ya te llamo. Como usted diga. Hola, Chingoli. ¿Cómo estás? Soy Montalbano. Ah, Montalbano. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Necesito que me hagas un favor. Sí, dime. A ver, ¿podrías ayudarme a vigilar las llamadas de un número de teléfono? Ah, Mimi. ¿Aún no ha aparecido Fazio esta mañana? No, Salvo. Tenía la visita de rigor al cardiólogo pero en un par de horas lo tienes por aquí. Yo salgo. Si me necesitas, me llamas. Vale, vale. Comisario, aquí tienes su café. Gracias. De nada, hombre. Francesco, vete con mamá. De acuerdo, Gracia. He venido para decirte que si quieres puedes volver a tu casa. De verdad es la mejor noticia que me podía dar. Si no es mucha molestia yo me iría ahora mismo que todavía hay luz para que me cause menos impresión. Si quiere puedo acompañarla yo. Pero si surge algo que te preocupe llámame, ¿vale? A mí no me da miedo nada, además de que me debería asustar ahora. Pues, por ejemplo, de Alfonso Arico. ¿Quién sabe si está esperando el momento justo para aparecer? ¿Para llevarse los papeles de Yerlando Piccolo? Cierto. Esos, bien gestionados, seguro que valen una fortuna. Descuida. Mañana pediré la autorización del juez para llevármelos así. Te los quito de casa y tú más tranquila. ¿Te parece? Sí, gracias. Di, ¿qué vas a hacer? Ahora volver a mi casa. Pero gracias por preocuparse por mí. Diga. Comisario, tengo aquí a Chimbali. ¿Qué hago? ¿Se lo paso? Sí, sí, pásamelo. Chingoli, Majete, cuéntamelo todo. Salvo, la chica ha llamado. En cuanto ha respondido una voz masculina, ella ha dicho que había vuelto a casa y que no la estaban vigilando. También le ha dicho que tenía que darle dos cosas. Entonces el hombre ha respondido que iría a verla poco después de medianoche. Vale. Gracias, Chingoli. Has sido de gran ayuda, como siempre. Galo, paterno, id a casa a comer y luego volved aquí. Y decide en casa que esta noche estáis ocupados. Pero, ¿de qué se trata? Luego os cuento. ¿Qué pasa? ¿Novedades sobre el caso Piccolo? Pero usted no tenía una revisión hoy. ¿Cómo ha ido? ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí. He venido a comunicarle que me marcho. Tengo que jubilarme. ¿Cómo es posible? ¿Así, de repente? No, la verdad es que no. Los médicos, cuando me sentí mal la otra vez, ya me dijeron que me quedara en casa. Pero me parecía algo inconcebible, así que... Has seguido trabajando, riéndose de mí y fingiendo que todo iba bien. Bravo. Felicidades. Pero las pruebas de esta mañana me han asustado. No son buenas. Comprendo. Al parecer, el hospital ya ha mandado el aviso a la jefatura provincial. Se lo dirán a usted en unos días. Así que he preferido venir a decírselo yo en persona. ha hecho bien. Fazio, ya sabe la pena que me da. Pero no nos queda otra opción. Dígame la verdad, señor. ¿Está cerrando el caso Piccolo? Sí. Sí, sí. Si todo va bien, puede... que esta noche se termine todo. Ya me conoce. Y sabe que no me gusta dejar las cosas a medias. Así que antes de empezar a oler a Naftalina, tiene que darme permiso para participar en la detención del animal que ha matado a Dindo. No, de eso nada, Fazio. Es inútil que insista. Así que... ¿Y si le pasa algo? ¿Qué le digo yo a su mujer y a su hijo? Que al menos el asesino de Dindo ha sido detenido. Se lo ruego, comisario. Pero ocupará el puesto de Galo. Se quedará ahí en el coche y quietecito. Y me lo tiene que jurar. Se lo juro. Muy bien. Gracias, comisario. Ah, Lidia. Hola, Salvo. ¿Papá? Tu padre estaba de paso por Bigata y ha venido a verte. Salvo, he intentado llamarte para decírtelo, pero no te he localizado nunca. ¿Podríamos ir los tres al caloyero? No, 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 yo no puedo. Como algo rápido y tengo que salir ahora mismo. Es algo muy importante. ¿Y no puede esperar? No. Bueno, nada, paciencia. Eso significa que ya habrá otra ocasión, ¿no? Bueno, por lo menos te he visto. Y me vuelvo a casa contento. Pero tenéis que venir pronto a ver mis viñedos, ¿eh? Tú también, Salvo, que aún no has estado nunca. Me alegro mucho de haber venido, porque así he conocido a tu preciosa novia. Lidia, gracias por tu hospitalidad. ¿Me das un abrazo? Gracias. Entonces, ¿os espero? Iremos. Gracias. ¿Te acompaño? Sí. Gracias, Lidia. Comisario, ¿a qué esperamos? A Alfonso Aricó, el cobrador. ¿Aricó? Solo son conjeturas, pero ya están empezando a confirmarse. Gracia llega aquí a los cinco años y trabaja casi como una esclava. Su tía murió y ella se convirtió en la amante del tío. Solo que Yerlando era un enfermo sexual y la pequeña lo odiaba. La tenía encerrada en casa como si estuviera presa. La única persona que podía salvarla era la que venía habitualmente a casa. Alfonso Aricó. El cobrador. Sin que Yerlando se diera cuenta de nada, entre Aricó y Gracia nació una relación. A los dos se les ocurrió una idea, eliminar al tío Yerlando, heredar el dinero, juntarse y seguir ocupándose de su negocio. Aunque para quitárselo de en medio sin levantar demasiadas sospechas, necesitaban a una tercera persona. El pobrecito de Dindo. La idea fue de Gracia. Empieza a mostrarse amable con él, lo engatusa y cuando lo tiene comiendo de su mano, ella le confiesa que nunca podrá ser suya porque su tío la tiene presa. Dindo se enciende, se propone hacer justicia y ella le convence para que mate al tío. Aricó consigue la pistola y la noche convenida, Gracia deja la puerta abierta, la pistola a la vista y va a la habitación del tío para hacer el amor con él. Quiere estar segura de que Dindo dispare, así que lo mejor es que la encuentre con su tío en la cama. Y de hecho, el chico dispara, solo que en cuanto ve el cadáver se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente, enloquece, se pone furioso y empieza a romperlo todo. Los cuadros y la estatuilla de la virgen y huye. Gracia se ve perdida porque le da miedo que Dindo lo cuente todo. Así que abre el cajón de la mesilla, coge el arma del tío, persigue al muchacho y lo hiere de muerte. Pero si Dindo tenía intención de hablar, de entregarse, ¿por qué una vez herido no fue a pedir ayuda a la primera casa que encontró? Porque en el mismo momento en que le alcanzó la bala, Dindo se convirtió en adulto. No entiendo. Antes era un joven enamorado, dispuesto a hacer lo que fuera, pero entonces se dio cuenta de que era un asesino manipulado como una marioneta. Ese proyectil no solo lo hirió de muerte en el cuerpo, también le reveló la traición de Gracia. Así que decidió dejarse morir. De todas formas, a mi entender, Gracia y Eric Ho ya habían pensado en eliminar a Dindo para no dejar cabos sueltos en el asunto. Puede ser. Total que Gracia ve que Dindo sigue corriendo y que no se para, enciende la luz del patio y ve la sangre del suelo sin saber la gravedad de la herida. Entonces se pone nerviosa y quizá por eso comete el único error de un plan perfecto. Va a la oficina del tío, abre la caja fuerte, se lleva todo el dinero, que no debe de haber sido poco, y deja solo dos billetes de 100.000 liras. Le queda el problema de la pistola. Dindo tenía que haberse la llevado, en eso quedaron, pero probablemente no se la llevó. Gracia tiene claro que esa pistola puede conducir a Eric Ho, así que decide esconderla con el dinero dentro de la caja. Caja que no hemos registrado porque aparte de la habitación y la oficina no lo consideramos necesario. Pero, ¿cómo sabe usted todo ese asunto del arma? No lo sé, lo supongo. De todas formas, he mandado que pincharan el teléfono de Yerlando. En cuanto la chica ha llegado a casa, lo primero que ha hecho ha sido llamar a Eric Ho para darle dos cosas. Yo creo que son la pistola y el dinero. Así que no nos queda más que esperar y tragarnos el frío de la noche, porque ahora habrá besos, abrazos, el polvo de la celebración y después, en cuanto salga Eric Ho, lo detenemos. Como le encontremos, la pistola y el dinero estará jodido. ¿Comisario? Me siento como un tonto, porque esa chica de verdad que me dio pena y encima la metí en casa con mis niños. ¿Y quién se iba a imaginar que una muchacha como esa iba a tramar un plan tan diabólico? Soy un calzonazo, es un burro que no se pispa de nada, un lerdo redomado. Silencio, silencio, que llega alguien. Ahí está. Es él. Faccio, ni se atreva a salir del coche, ¿vale? Paterno, ven conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aricó se lo toma con calma. Lleva ya dos horas dentro. Salir va a tener que salir. ¿Estás listo? ¡Alto, Aricó! ¡Policía! ¡Alto! ¡Te he dicho que pares! ¡Alto! ¡Alto, Aricó! ¡Policía, se escapa! ¡Fazio! ¡Ocúpate tú, diarico! ¡Fazio! ¡Ni te muevas! ¡Fazio, cómo está! Bien, bien. ¡Joder, qué golpe! ¿Lo habéis pillado? Sí, lo tenemos, pero ¿cómo está usted? Bien. Me dijo que no me bajara del coche y no me he bajado. ¡No me fastidies, Facio! ¡Aricó! ¿A dónde ibas con tanta prisa? Vale, ¿y qué tenemos aquí? Vamos a ver. ¡Ah! Pistola y pasta. ¡Genial! ¿Sabes que ahora estás jodido del todo? Comisario, no me va a creer, pero no fui yo quien lo organizó todo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Facio, seguro que está bien. Que sí, comisario. Me toma por un niño. Tranquilícese, que si no, a quien le va a dar algo es a usted. Ya, pero usted desde mañana se queda en su casa. No vuelve a pisar la comisaría, ¿de acuerdo? No puedo ir ni para recoger mis cosas. Oiga, no se haga el tonto. Venga, recoja sus cosas y luego vaya a tocar las narices a otra parte. Pero a la comisaría no. Tenga, comisario. Y esto también. La última vez que la usé fue hace muchos años. Disparé al aire, como advertencia. Aún debería funcionar. Buenas noches, comisario. Buenas noches, Facio. Buenas noches, Facio. ¿Al menos has dormido un poco? Sí. Tú estarás hecho polvo. Se me ha pasado el sueño. A mi padre le ha hecho ilusión conocerte. Tenía ganas de hablar. Me ha contado lo complicada que es vuestra relación. ¿Complicada? Él esperaba que tu traslado a Bigata os permitiría veros quizá un poco más. Pero ha entendido que si no te busca él, tú nunca darás el paso. Además, se siente culpable por haberte dejado solo tras la muerte de tu madre. No estaba solo. Vivía con mis tíos. Me ha contado que él trabajaba mucho y que nunca estuvo ahí. Y que te llevaste una sorpresa cuando te enteraste de que tenía a otra mujer. Mira, las cosas no son como te las ha contado él. Cuando yo era pequeño, echaba mucho de menos a mi padre. Un día decidí faltar al colegio. No asistir a clase e ir a buscarlo a Siracusa, donde trabajaba. Fue la peor idea que he tenido en mi vida. Nunca imaginé que vería lo que vi con mis propios ojos. ¿Te presentó a la mujer? No es que tuviera una simple relación, como él te ha contado. Convivía con aquella persona que ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Había formado otra familia. Cuando la de Bigata aún lo echaba de menos. Lo siento mucho. Al principio le odié porque no soportaba el que hubiera traicionado la memoria de mi madre. Pero después me lo pensé bien. Y entendí que era a mí a quien había traicionado y al que había herido. Me había dejado de lado, como si ni me conociera. Pero un día todo volvió a la normalidad. Aquella mujer murió. Los hijos se fueron a vivir quién sabe dónde. Y él regresó a Bigata, como si no hubiera pasado nada. Y ahora me busca solo porque tiene miedo de quedarse solo. Cuando uno envejece se vuelve frágil. ¿Qué tiene eso de malo? En sí, nada. Pero sabes, a mí todavía me da pena aquel chavalín que fui. Y no consigo perdonarle el que él nunca haya sentido la misma pena. ¿Se puede, comisario? Oh, Fazio, por favor, por favor, pase. Es que he venido a recoger mis cosas y quería saludarla. Ha hecho, pero a que muy requete bien. Ah, también viene su hijo. Ven, ven, no te quedes ahí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Es que mi hijo ha cogido unos días de permiso para hacerme compañía y ahora se vuelve a Roma. Sí, en dos semanas tengo la jura. A decir verdad, espero que no venga papá porque es de lágrima fácil. Anda, que todas las lágrimas sean por algo así, hombre. Comisario, si me permite, mi hijo quería decirle algo. Sí. No, papá, en serio, no, olvídalo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Venga, que yo también quiero participar en la conversación. No, en serio, olvídalo, anda. Bueno, se lo digo yo. Como dentro de poco tiene que entrar en activo, Giuseppe quería solicitar que lo destinaran aquí a cubrir mi puesto, si usted está de acuerdo, naturalmente. Papá, te había dicho que no dijeras nada. ¿Y qué pasa? ¿He dicho alguna tontería? Eso, a ver, ¿pero qué ha dicho? Oye, yo sé que eres un buen chaval, así que pasaré la solicitud a la jefatura provincial de Monteluz y espero que la acepten, ¿no? ¿En serio? Hombre, por favor. Gracias, comisario. De nada, hombre, espero que no toques las narices como tu padre. Pero prometido. Te tomo la palabra, ¿eh? Por supuesto. Estupendo. Perfecto. Bueno, no píquense un poco más, por favor. Eso, muy bien. Así entráis todos. El caballero un poco más hacia aquí. Eso es. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás llorando? Comisario, estoy emocionado. Odio las despedidas. Perdone las disculpas, pero no tendrá un clinis. ¿Un qué? Un pañuelo de papel. Toma. Gracias, comisario. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!